Autoridades de educación dijeron que retiraron todo tipo de material relacionado a la ideología de género de los centros educativos del país Pero como ven esta medida los padres de familia en San Vicente, acá las respuestas El tema prácticamente es completamente delicado para un padre de familia Yo le enseñaría lo mejor a mi hijo de no perjudicarlo y a que entenderse a otras cosas realmente Los entrevistados manifestaron que respetan las diferentes ideologías Pero no creen oportuno que se brinde esta información a los estudiantes Yo estoy totalmente en desacuerdo en eso, a mi criterio y mi juicio Hay muchas ideologías que hay que respetarlas, ni modo, así hay que ser A nivel universitario ya cada quien ya sabe que es lo que quiere realmente Pero a la vez pequeña, por decirte, de tercer ciclo para abajo, escuela para mí no sería lo adecuado, para mí Quienes practican la religión dijeron que es una excelente idea la prohibición de este tipo de temas en los niños Bíblicamente la Biblia lo prohíbe, le digo como conocedor de lo que está escrito ahí Lo prohíbe, si la Biblia lo prohíbe y el hombre lo autoriza Yo siento que estamos contradiciendo lo que Dios ha establecido Consideran que es importante que los estudiantes lleguen a las escuelas a aprender cosas útiles para sus vidas Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez